Arranca el partido, arranca la jornada de 18. Viene Ornel atacando. Ahora, ¿cuántos segundos, Pedro? Le pega, gol. Gol del Granada. Aquí viene la norteamericana, retrasa para Débora García, perfil derecho. Mete el centro, Pamela, gol. Gol. Y la respuesta del Sevilla. Que llega el 5 de la primera parte. No sé quién ha sido, ahora la 17 le ha puesto la rosca. Débora, Débora. Qué balón ha puesto y cómo la ha colocado en el otro palo, imposible. Cuidado dentro del área del Sevilla, el rechace, el tiro, la atrapa Suyastres. Tony Payne juega con Débora García, ataca el Sevilla, banda derecha, pico del área, sigue Débora, desborda el centro. Martín al larguero. Al larguero el testarazo de Martín Prieto. Defiende Rosso, termina en el uno contra uno. Va por fuera la jugadora del Granada. Va a meter el centro. La saca Débora, cuidado, segundo palo para Ornela. Ornela al recorte, el tiro, la salva Suy. Arriba, Naimala, que ha fallado. Lo hace otra vez para Otermin. Otermin que va a cambiar directamente la orientación. El pase bueno para Tony Payne. Tony recorta ante Sandra. Sigue Tony Payne. El pase para Martín. Gol. Gol. Ahí está el segundo del Sevilla. La remontada del equipo al borde. Al filo del descanso. Tenemos que mejorar, somos nosotros. Bueno, arranca la segunda parte ya. Falta a favor del Granada. Va a meter el envío muy pasado. Muy al segundo palo, Edna de cabeza. Segunda jugada, Lauri. Fuera. Apertura para Naima, que mete el centro dentro del área. Rechace para Ali. Ali frontal, le pega. Mano a favor. Mano y penalti para el Granada. Penalti. Minuto 44 de la segunda parte. Viene Naima, le pega. Y gol del Granada. Qué lástima. Lo tocó Suyastres. Hueco. Encuentra Gemma en Gili atrás. Gemma con el centro. Ha sido mano, ha sido mano, ha sido mano. Y final del partido. No ha pitado nada. No ha pitado nada. No ha pitado nada. No ha pitado nada. No ha pitado nada.